Vamos por el triunfo, esa es nuestra meta, vamos porque el dinero es más, el dinero es Santander. Con éxito culminó la capacitación en administración deportiva realizada por el Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander en San Juan de Girón. Son fundamentales porque le dan las herramientas necesarias a todos los administradores deportivos que hay en el municipio de Girón, a los diferentes dirigentes deportivos para que tengan unas herramientas claras y poder interactuar con la administración municipal, también con las diferentes entidades del orden departamental que tienen que ver con el deporte. Durante 40 horas distribuidas los fines de semana, los capacitados recibieron por parte del INDER Santander clases en temas de dirigencia deportiva, sistema nacional de deporte, de inspección, vigilancia y control, entre otras. El objetivo fundamental es abrir espacios académicos para la capacitación y actualización del recurso humano que genera el proceso en la dirigencia deportiva, específicamente aquellas personas que ocupan y aspiran cargos en las diferentes entidades que hacen parte del Sistema Nacional del Deporte, clubes, ligas y federaciones, en el órgano de administración, comisión técnica y de juzgamiento. La capacitación tuvo gran aceptación por las personas en condición de discapacidad, a quienes el INDER Santander busca incluir en los temas afines al deporte. Bueno, lo más importante es que se están abriendo ya los espacios para las personas en situación de discapacidad en Girón. Es algo muy importante que nos hayan tenido en cuenta para empezar la capacitación, la inclusión social de todas las personas con discapacidad en el municipio. El evento contó con el apoyo de la Asesoría de Deportes de Girón.